Este entre líneas para Higuaín, ojo Higuaín, Higuaín, Higuaín... ¡Gol de la Juventus! ¡Qué poco le falta a la vequia señora para entrar en el partido, te lo decía Marco! En un plis-plas, en un abrir y cerrar de ojos, desmarque del pipita habilitado Y como la pica por encima Rafael